El amor que tú me das es poco pero en fin Me conformo con creer que soy feliz y te tengo que querer Sabiendo que este amor se quedó años atrás o no existió Qué difícil es vivir con desamor de que no soy de paz Para ti quien soy no podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo El amor que tú me das es como un día gris No te queda corazón, no te siento aquí En el juego del amor las cosas son así Un tramposo, otra mujer y una infeliz Qué difícil es vivir con desamor Te quedas o te vas para ti quien soy No podemos seguir diciéndonos frases vacías No podemos seguir mintiéndonos como ella o yo No podemos seguir diciéndonos frases vacías De que los ojos te bajas Para ti quien soy No podemos seguir diciéndonos Tras estación No podemos seguir mintiéndonos Como ella o yo No podemos seguir mintiéndonos No podemos seguir mintiéndonos